Shalom, shalom. Quería compartirles un maravilloso salmo, perfecto para estos tiempos. Es una profunda meditación acerca de la confianza que debemos de tener en Hashem. Es el salmo número 27. Dice así, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando me acometieron malhechores para comer mi carne, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante guerra contra mí, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la majestad del Señor y para buscarlo en su templo. Porque él me ocultará en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá en lo oculto de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego mi cabeza levantará sobre mis enemigos que me rodean. Ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Escucha, Señor. Con mi voz a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. De ti ha dicho mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh, Señor. No ocultes tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Has sido mi ayuda. No me dejes ni me abandones. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, el Eterno me recogerá. Enseñame tu camino, oh Eterno, y condúceme por la senda de la rectitud. A causa de los que me acechan, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque falsos testigos que respiran crueldad se levantaron contra mí. No hubiera yo creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Eterno. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Eterno. Que tenga un excelente día lleno de muchísima misericordia, de muchísima bendición y de muchísima salud y prosperidad.